Del otro lado de la comunicación tenemos a un histórico de Vélez, un jugador importante que lo conoce muy bien a Miguel Ángel Russo y él, como le decíamos anteriormente, Russo le dio el respaldo necesario para hacer ese 10 que todo equipo campeón necesita. Tenemos del otro lado de la comunicación a Leandro El Tano Gracián. ¿Cómo te va Tano? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo te va Tano? ¿Todo tranquilo? Todo bien. ¿Descansando? ¿Eh? ¿Descansando? Descansando, descansando un poco acá con la familia. ¿Qué es tu vida Tano? Porque te ponemos el rastro en los últimos tiempos, ¿dónde andás? ¿Cuál fue tu último equipo? Bueno, mi último equipo Querétaro, allá en México. Bueno, ese fue mi último equipo que estuve. Antes, bueno, Cobreloa, Colón y bueno, etc. Y ese es el último equipo que estuve, este semestre que pasó, bueno, me vinculé tarde allá de Querétaro. Y bueno, este semestre estuve cerca de hablar con otro club de México, con otro de Colombia. Y bueno, no se dio. Y bueno, acá estoy. ¿Entrenando a full, no? ¿Todos los días? Sí, no, no paro, no paro, no paro, no paro. No, no paro, no paro porque uno cuando para, te cuesta, boludo. Y sí, cuesta, cuesta mucho. Y bueno, nada, no, estoy entrenando en un centro de entrenamiento siempre, todos los días, preparándome. Porque aparte no, no tengo ninguna lesión, así que bueno. Eso es verdad, eso es fundamental. ¿Tuviste alguna lesión importante en el último tiempo en Querétaro? No, ninguna, no, ninguna, ninguna. Lo máximo que tuve fue un desgardo. Y nada más una luxación en el codo cuando estaba en boca, en una pretemporada. Eso fue lo más grave que tuve. Pues Leandro, ¿qué edad tenés? 32. 32. Ah, todavía tenés un par de años largos para saber. Sí, 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 sí. Bueno, como te dije, lo de las lesiones fundamentales. Creo que una lesión de rodilla o una rotura de ligamento o una fractura, eso, hablando siempre con colega, te cuesta muchísimo. Sí, en tu paso por veras tampoco tuviste lesiones graves. No, 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 más allá de muscular, otra no. Otra no, gracias. Por suerte tengo una buena contextura física de piernas, todo, que me sostiene todavía. Bueno, Tano, volvió ruso a Vélez. ¿Cómo te tomó esa compresa? Sí, ahí lo estaba viendo, ahí estaba viendo la conferencia, todo. Bueno, primero obviamente por el bien, por Miguel me pone contento porque, quiera o no, tiene una identificación con Vélez, fue su primer título. Después, bueno, por todo lo que significa como técnico, la calidad de persona y aparte la gran experiencia que tiene. Eso no se compra para nada. Eso te lo dan los años y bueno, ha estado en muchísimos clubes con diferentes desafíos, diferentes objetivos cada club y bueno, eso es importante, es importante y lo tiene él y ojalá lo pueda hacer en este Vélez, en este nuevo ciclo que arranca, que bueno, que agarra un Vélez de mucho recambio, ¿no? Y a vos en tu momento te ayudó mucho porque, como decíamos anteriormente, vos estabas, cuando estabas Fanesi en Vélez en el 2004, hoy justamente se cumplen 10 años de ese partido contra Arsenal, con ese error de César que tanto sufrimos. Y vos no estabas cuando estabas en el equipo de Vélez, vino Russo, te agarró, te puso titular, así que para vos debes ser como un padre, ¿no, Russo? Y yo, sí, en la etapa de Vélez de que debutamos, todos nosotros, como bueno, muchos de ustedes deben conocer, desde la categoría 82, 73 y 81, arrancamos todo en el 2001 y todos tuvimos diferentes etapas, hasta que yo he jugado mucho con Bausa, he jugado a principio con Fanesi, después no, he jugado mucho con Isquia, después no, todos tuvimos nuestras etapas, nuestros altibajos, que lo van a tener todos estos chicos que están hoy en Vélez. Lamentablemente es un proceso que luego tenés que pasar. Nos consolidamos todos después de cuatro años juntos, tuvimos del 2001 al 2005, la gente, cuatro años juntos, pasando todo por diferentes etapas, pero se veía que cada uno tenía sus condiciones y explotamos todos juntos en el 2005. Sí, parece que se está repitiendo la historia, ¿no? Del 2000, 2001, 2003 al de ahora, ¿no? ¿Te parece a alguien vos de esta época? Que decís, mira, yo me asemejo mucho a este, que veníamos de una mala época, de sufrir bastante, había que bancarla con los pibes. Sí. Hay algo parecido, ¿no? Hay algo parecido, hay algo parecido, pero son mucho más jóvenes estos chicos que los de nosotros. Hay algo parecido, es la realidad. Nosotros llevan recién un año o dos, hay entre un promedio de, creo que 18 y 20 años. Claro. 21. Para mí todo es, ojalá que, bueno, que no vayan explotando de a uno, que es mejor de a grupo de tres, de cuatro, porque eso van a hacer que le dé la caridad y la continuidad a un equipo. Si no de a uno, de a uno va a costar, ¿entendés? Pero para mí van a tener su proceso, sus dos, tres años, lamentablemente, ¿viste? Uno en el fútbol es impaciente, pero van a tener que tenerlo un año o dos, ojalá que antes, ojalá que en un año o dos exploten todo, pero están haciendo sus primeros pasos, la primera división, Vélez hoy en día es muy exigente, juega mucho, juega Copa, juega la Argentina, juega el torneo local, y hay mucha competencia, hay mucha competencia, hay mucha competencia internacional. Mucha competencia local. Entonces, tenés que estar bien preparado. Y eso va a generar para mí unos años, a mi manera de ver el fútbol. Tano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sebastián Pisman, te saluda, recién hablábamos, fuera del aire. Tengo una consulta. Sí. Bien. Vos, como dijiste recién, ¿no? Fue en, allá por los años 2000, fuiste parte de una camada de pibes que tuvieron que poner el pecho en un momento en el que el club necesitaba de ustedes, ¿no? Y lo coronaron con un campeonato que, a mi entender, yo piso un poquito más de los 20 años, viví la etapa de Areca, viví el título de 2005, también del 98, pero a mi entender, el 2005 fue uno de los campeonatos que más se festejó, ¿no? Porque se venía con pibes, porque hace mucho no se salía campeón. Y por eso, por ustedes, por el Roli, por vos, por muchos jugadores que pasaron por ese plantel, hay como un cierto... El hincha les tiene un cierto aprecio. Para ustedes que están del otro lado, vos haber tenido tu etapa de joven y poder lograr un campeonato, ¿tenés ganas de esa revancha ahora que ya tenés los 30 y pico, y que ya estás un poco más maduro de tener esa revancha otra vez en Vélez? Bueno, sí, obvio... Sin llamarlo a revancha, ¿no? Porque fuiste campeón, pero digo... No, 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 no una revancha porque siento que en Vélez me consolidé de todo punto de vista, o sea, no solo de coronar ese título, que bueno, fue inolvidable para mí. Sí, después de ese título jugaste, creo que, el mejor año o uno de los mejores años de la carrera, ¿no? Exactamente. Y aparte, yo fui al club, hasta el colegio fui, íbamos a la Villa Olímpica cuando recién arrancaba, entrenábamos en la cancha 3 por la laona vieja, o sea, hay una historia enorme más después de antes de ese título, que hay un cariño que no vi yo, y muchos compañeros de esa época, porque habíamos nacido ahí, todos jugando de los 11, 12 años en el club. Entonces, ¿eso qué genera? Genera un montón de cosas, es como la universidad para nosotros, y nos recibimos. Después, obviamente, cada uno va formando su carrera, siendo allá, diferentes objetivos, como hacen los técnicos, como hacen los jugadores, todo. Pero la realidad es que hay un sentido de pertenencia, que vele, que te lo da donde naciste, y bueno, y eso no te lo olvida más. Y uno quiere, si le toca, tiene la posibilidad de volver, quiere volver cuando, o sea, cuando puede seguir dándole cosas al club, estar presente en lo deportivo y aportar por lo que creció y también por lo que juega. Entonces, en esta etapa de mi vida yo me siento así, porque siento que tengo la calidad necesaria para poder jugar y aportar. Por eso, uno quiere estar en la posibilidad otra vez. Pero bueno, si se da, bienvenido, sería muy feliz para mí. Y si no, bueno, seguiremos, como siempre, la carrera de uno, a donde Dios diga. Tano, se te escucha como muy maduro, muy mesurado a la hora de declarar, y quería saber si hay una posibilidad de volver a Vélez, con qué Gracián se va a encontrar el hincha, ¿no? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás llegando a este momento en tu carrera? Bueno, sí, maduro, sí, imagínate que 32 tengo ya, ¿no? Sí, he debutado a los 18, 19 en Vélez. Y no, nada, jugador muchísimo, o sea, mucho más formado, mucho más crecido, conociendo, obviamente, lo que es los objetivos, lo que es tanto lo que te juega domingo a domingo, dentro de la cancha, como lo que estás afuera. Y bueno, lo que podés también enseñarle y dar el ejemplo a los chicos que están arrancando esos primeros pasos en primera, y bueno, nada, más o menos eso, y después, bueno, deportivamente, futboléticamente, lo que todos me conocen, ¿no? Ya uno como juega, obviamente, mucho más crecido. Leandro, ¿cómo lo viste a Vélez este 2014 con el Turuflores? Un Vélez raro, ¿no? Que me empezó bien, después se cayó, muy irregular. ¿Cómo lo viste vos? Como un referente, ¿no? Desde la historia vélezana reciente. Hoy uno nunca se despega del club, lo digo, siempre tengo gente, amiga, conocida, toda la gente que trabaja en el club, uno sigue manteniendo relación, porque es parte de su vida deportiva. Pero bueno, yo este torneo lo vi como un torneo de recambio, es la realidad, es la realidad. No pudo nunca consolidar su juego que venía haciendo por la cantidad de jugadores que se vendieron, por la cantidad de jugadores que se fueron, y lo veo que fue un torneo de transición, de recambio para Vélez. No pudo consolidar su juego, obviamente lo de experiencia, no, 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 no. Salvo Prato y después algunos chicos, lo demás, no pudieron acompañar mucho, porque no tuvo muchísimas variantes de Vélez. Lo vi así, entonces, bueno, y creo que si no hay algunos jugadores que puedan venir y aportar lo suyo, que va a seguir así en una etapa de transición, hasta que se consoliden varios jugadores que andan muy bien, muy bien. Y yendo ahora un poquito a lo que nos importa, ¿hubo alguna comunicación de Vélez con vos, o más allá de la declaración que hiciste, creo que fue el martes o el miércoles en Oleno, todavía no hubo ningún acercamiento? No, no, todavía no, porque Vélez, o sea, yo, Raúl me conoce de chico, Miguel, he tenido contacto siempre de que fue a, a, de, él me, si no fuera por él, no fui a jugar en Boca, o sea, he seguido teniendo relación con él, pero yo no, no, y, y fíjate que no, no, no fui nunca, o sea, mi forma de ser es un perfil muy bajo, no, no trato, más allá de esa declaración, uno la, la, la dijo fue una nota porque lo siente así, pero no quiero poner en compromiso a nadie, eso ya saben, tanto Raúl como Miguel, lo que siento por el club, cómo estoy, en qué situación estoy, y si bueno, ellos quieren que yo, eh, eh, pertenezca al plantel el día de mañana, ahí estaré, y si no, seguiré, seguiré, acá vino la, acá tengo, acá tengo a mi hijita de, de, de seis años que anda dando Boca. Parántica de Vélez, ¿no? Esta es Vélezana, me encantaría llevarla a escuela, me queda lejos, pero me encantaría llevarla a escuela. Tano, tenés un amigo, seguramente, en Vélez, Roberto Nani, ¿no? Ahí hubo algún llamadito. Tengo con Robert, con Robert tengo relación, con Fabián hace horas bastante que no hablo, pero sí, con Robert, vení, 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 que hablo con Raúl, vení, que quiero, te necesitamos, bueno. ¿Cuántas asistencias le diste? Muy, muy pasionado. ¿Pero cuánto gole le hiciste hacer vos a Nani? Sí, sí, Robert es un fenómeno, siempre quiere que juegue atrás de él. Bueno, Tano, una gran entrevista estamos haciendo, porque aparte, el Tano es, junto con Nani, fueron los primeros, nuestros primeros ídolos, ¿no? Sí, perfecto. Porque cuando comenzamos, eran los primeros jugadores, ¿no? Los Jonás, está el Tano Gracián, Nani, el Roli, y la verdad una entrevista con el Tano, con tan buena onda y que recuerda también a Vélez, me pone muy contento. Y vos también, Tano, que el hincha de Vélez siempre te halaga y te ovacione cuando has jugado con otra camiseta en Vélez, ¿eso vos qué te genera? Sí, no, no, yo no puedo, o sea, mirá, ahora que hace mucho no vuelvo al fútbol argentino, hemos salido con amigos, con esto, y siempre la gente de Vélez, la gente de Vélez te saluda, te saluda, impresionante. No tengo palabras, no tengo palabras porque en todos lados la gente de Vélez me saluda con un cariño terrible, y bueno, iba ahí a uno, capaz que en este momento, yo lo reconozco, te das cuenta ahora del cariño que en el momento cuando estás jugando, o cuando pasás a otro club, o cuando vas, porque nosotros como jugadores, bueno, nada, ya está, nos planteamos otro objetivo, viene otro club, viene otro tenis, otras decisiones, pa, 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 y vas, y vas, y vas, y no tenés tiempo de parar, ni a veces para el cariño que le brinda a la gente, y bueno, en este receso que estuve acá, en Argentina, todo es impresionante, en cada situación que se me presenta en la calle, o por mensaje, así que bueno, y con esto que hice ahora una declaración así, viste que yo nunca salgo, no soy tampoco, lo fui a ver ahora con River, no soy tampoco a aparecerme mucho en el club, bueno, porque uno a veces capaz de piensa que quiere generar alguna otra situación, o sacar alguna ventaja, y yo no, para nada soy así, no lo necesito, sino lo hago todo por cariño, y por lo que siento por Belén, nada más. Sí, se nota, ¿no? Porque cuando uno se pone a analizar el cassette que tienen algunos jugadores a la hora de declarar, uno se da cuenta al toque, ¿no? Cuando la declaración viene adentro, porque no solo se demuestra cuando uno está prendido la cámara, cuando está al aire, sino también cuando está afuera. Tano, lo que te pregunto de mi parte, última pregunta, es también sacándote un poco el cassette, si vos te pones a pensar en un futuro, y como te preguntaba recién, imaginate que está apagada, ¿no?, la pantallita que dice aire de radio, ¿cuáles son tus sueños verdaderos de adentro? Quizás lo que no tenga ganas de decir no lo digas, ¿eh?, pero ¿cuáles son tus sueños con respecto al club? No, con respecto al club, mirá, hoy si tengo que jugar a Argentina, o sea, mi primer, si me tengo que ofrecer yo a mi representante, lo que le dije, primero averiguá si está a la puerta abierta para Belén. Si por el Belén no está a la puerta abierta, o jugaré en otro club de Argentina, o bueno, nada, o de afuera, como tengo ahora ahí cosas esperando para la Copa, y bueno, y seguiré a otro lado, así, como te lo digo, con total sinceridad. ¿Ya tuviste algunas comunicaciones con algunos clubes? Sí, 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 he tenido, tanto yo como mi representante. Y vos tenés la prioridad a Belén hoy, esperá que se llamadita. Sí, o sea, la primera respuesta es esa, exacto. Uno no, o sea, recién Belén está arrancando a Raúl, a Presidencia, bueno, él sabe todo lo que necesita primero Belén, las prioridades, y después vendrán los objetivos futbolísticos. Ahí quería ir, la llegada de Gámez a Belén nuevamente, es un tercer mandato, ¿cómo lo tomás vos? Y yo lo, o sea, el mejor proceso mío que vivimos todos como jugadores estaba Raúl, y para mí es un gran dirigente, dirigente, que ama a Belén con locura, creo que no había otro presidente que, como veo Raúl, y que tiene muchísima experiencia en el fútbol, y creo que va a ser con los éxitos, si no es a corto, será a largo plazo con Belén, porque tiene muchísima capacidad para manejar el club. Bueno, Tano, la última, te hago de mi parte, un mensaje al hincha de Vélez, un breve, ahora que se viene en el 2015 con Russo, un mensaje breve para el hincha Fortinero. Ah, para el hincha, claro, bueno, un mensaje breve, que muchas gracias, por el cariño de siempre, que me brindan a mí en lo personal, y es bueno que siga creciendo la gente de Vélezana, tanto los chicos como los grandes, apoyando a Vélez, porque, bueno, es un ejemplo acá, yo que estuve afuera, es un ejemplo tanto en Argentina como en Sudamérica, como en América. La verdad es muy reconocido Vélez Alfie en todo sentido. Así que nada, yendo a hinchar por Vélez. Muchísimas gracias, Tano, gracias por esta comunicación larga. Un genio. Un genio, verdad, un genio, y bueno, felices fiestas, y ojalá que te tengamos pronto por acá. Dale, dale, saludos para todos, bueno, nada, pensé que era el último programa, pero siguen un poquito más, así que... Sí, 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 sí. Y bueno, saludos, saludos. Un saludo enorme, Tano, muchísimas gracias. Felices fiestas. Abrazo, Tano. Gracias. Chau, chau. Bueno, ahí estaba el Tano Gracián, un jugador que es muy posible que llegue a Vélez con la asunción de Russo como técnico, que, como bien dijo él, ¿no? Es el padre prácticamente, porque él lo trajo literalmente a Vélez, porque si bien está en el 14, él lo capturó y fue el 10 titular figura de ese Vélez campeón 2005, y después también se lo llevó a Boca, así que Russo es como su padre futbolístico, y bueno, las ansias del Tano Gracián que está sin un club, y es una gran chance de volver a Vélez si se dan algunas circunstancias, ¿no? Y bueno, las ansias del Tano Gracián que está sin un club, y es una gran chance de volver a